Ahí está Bragueri dispuesto a tirar, el que posee brazalete de capitán, entregando por mitad de la cancha, movilizándose a Yala, tocando la pelota al jugador, a Ortiz, reconquista el cuadro paraguayo, le pime Romero, Romero con la pelota, pica a Huiza, está Romero, me quedó muy bien para Huiza, le quedó en la espalda la pelota, marca, va sacando, presiona Romero, perino de gol, se va tirando, golazo, 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 golazo. El cerro porteño, cerro, 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 grítelo, 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 gol para Huayun Ciudadanos, en la fortaleza, Oscar Romero, este chico, Romero, 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 Romerito, Romerazo, gran momento, está en permanente contacto con la red, pero se recorriba de quien enfrenta, aquí, él arrancó en la mitad de la cancha, una pelota recuperada por Oscar Romero, avanzó, se metió, quiso dar la Huiza, le quedó en la espalda, error del defensa, siguieron a jugar a Romero con Edita, en pase detrás de su pelota, encontró claro, coloca de zurda a una esquina, inatacable para Marchesin, espectacular conquista, que gol de importante, atención, el marcador ahora en la Argentina, el ciclón de Baleadero, cerro porteño, uno, lanucero, cerro querido, faltín y pasó, así volvió, Eberú Balmeida. Y cerro hizo lo que nosotros queríamos, o sea, lo que habíamos dicho anteriormente, que presionara, que no se dejara llevar al arco, lo hizo bien, una pelota quitada de Romero, y no es importante este gol, es importantísimo, porque le va a dar la tranquilidad de poder jugar el resto del partido, sabiendo que el equipo de Lanús tiene que hacer un esfuerzo total, se rompió todos los planes que pudiera tener el equipo rival del cerro porteño con este gol, y lógicamente que lo pone cerca, muy cerca de la clasificación, esa que falta muchísimo todavía. El gol se produjo, Pino, al minuto, di la primera hita, Darío Martínez no invieta, dice el volador que tiene cerro porteño en la Copa Sudamericana de Fútbol, ya notó su cuarto, tanto en segundo que registra en el primer tiempo de un compromiso, segundo que anota de zurda Oscar Romero. Última parte del primer tiempo, sale Somoza, llevándose, está esperando Romero, se ubica Merano, también Araujo, la pelota que marca, bien César de Nite, va peleando Fidencio Viedo, recuperando el cuadro argentino, Pino Araujo, intenta irse por el medio, Somoza exigiéndose, tocó la pelota para Braguieri, se acompaña el ataque, se mete este con decisión, entra, lo dejan meterse, pico larga, sale Barreto, la pelota al medio, golazo, golazo, gran gol del jugador argentino Braguieri, empata el partido, es un central, llevó la pelota de mitad de cancha, superando rivales en el camino, no sé si hubo error técnico en el achique de Barreto, empata a Lanús en la última parte del primer tiempo, en la fortaleza, por la sudamericana, el marcador ahora, Braguieri lo hizo, Lanús 1, Cerro Porteño 1. Y la unión R800, grite los fútbol, la opinión de Averu Balmeida. Y bueno, increíble, arranca de mitad de cancha con pelota dominada, lo sigue uno, lo miran 3, 4, sale Barreto, no se decide si ir a la pelota o ir al jugador, y el central que le dio un ataque de técnica, un ataque de velocidad, de precisión, tremendo la jugada del jugador argentino, que se fue sacando 2, 3, 4 rivales, hasta el propio arquero de Cerro la toca, y hace un gol que nadie esperaba. O sea, nadie esperaba porque la idea era que el jugador arrancara y pasara a la pelota, pero como nadie le salía, siguió corriendo, 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 hasta que se produjo el gol. Gran gol de Braguieri, hay que ser objetivos, golazo también para el equipo argentino, el gol se produjo, Tino. A los 39 minutos, di la primera, va a terminar el partido, tiempo cumplido, Cerro en cuarto de final, clasificó Cerro, clasificó el ciclón, Cerro está clasificado, tiene que terminar Zambrano, esto está liquidado, Cerro clasificó porque se cumplió el tiempo, el árbitro no marca el final, insiste el equipo argentino, Cerro en cuarto de final, la pelota por el área, reventó a la Valdez, termina Zambrano, Cerro en cuarto, Cerro en cuarto, Cerro clasificó en la Argentina, el ciclón de Barrehorero, Cerro Porteño, a cuarto de final de la Copa Sudamericana, final del partido, Cerro en cuarto, Cerro en cuarto, Cerro en cuarto, Cerro en cuarto, Cerro Porteño, uno de los dos, uno, un acero representó Regachurí, número uno del país, ya voy para las notas, la centralista, Eros Disman, te escuchamos.